¿Cómo no te voy a querer si tu horizonte en mi frontera ¿Cómo no te voy a querer si me tienes prisionera? ¿Cómo no te voy a querer si para ti soy la primera? Si de este amor nació una estrella que me alumbra si no está ¿Cómo no te voy a querer si recorres todo mi ser? Si vestimos la misma piel ¿Cómo no te voy a querer? Y el que no te sepa querer es que está ciego y no puede ver Que los paisajes que hay en tu alma son los respiros que siempre calman ¿Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer si tú eres lluvia y yo soy fuego? ¿Cómo no te voy a querer si te colaste eterno adentro? Si dibujaste mi silencio Paisajes llenos de verdad Paisajes llenos de verdad Y el que no te sepa querer Es que estás ciego y no puedes ver Que los paisajes que hay en tu alma Son el respiro que siempre caen ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no te voy a querer? Porque vales todo el oro Más de lo que puedas imaginar Mi refugio, mi tesoro Mi más dulce compañero Tengo más de lo que pude imaginar ¿Cómo no te voy a querer? Si recorres todo mi ser Si vestimos la misma piel ¿Cómo no te voy a querer? Y el que no te sepa querer Es que estás ciego y no puedes ver Que los paisajes que hay en tu alma Son el respiro que siempre calma ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no te voy a querer?